¡Hola a todos! Desde este lado del internet se reporta su amiga Gaby, esperando que estén pasando un gran día. Y bienvenidos sean a una semana más donde estamos jugando, donde estamos interactuando, donde estamos aprendiendo todos juntos desde casa. Sobre ahora temas de medio ambiente. Igual, si es la primera vez que ves uno de estos videos, te invitamos a que pases por la lista que ya hemos hecho la semana pasada y no te pierdas nada de lo que estamos generando aquí juntos. Como estarás viendo en la descripción de este video, el día de hoy vamos a hablar de plástico. Porque sí, muchas veces nos hablan de que hay que separar la basura, de que si el plástico, de que si el cartón, de que si los metales y que sabe qué. Pero muy pocas veces, o más bien no nos han dicho que incluso entre los plásticos hay muchísimas variedades y podemos hacer un millón de cosas con ellos. Así que, si te interesa... Así que si te interesa, quédate en este video y acompáñame a ver cómo esto es posible. Pero, antes de comenzar, ¿recuerdan ustedes el último acertijo que tuvimos en nuestra Semana de la Ciencia? Sí, aquel en el que si 5 máquinas hacían 5 artículos en 5 minutos, ¿cuánto tardarían 100 máquinas en hacer 100 artículos? ¿No lo sé? Bueno, sí, sí. La respuesta era justamente 5 minutos. Suena muy obvio, ¿no? Si aún no la encuentras, ¿me explicas? Y ya que es nueva semana, hagamos un nuevo reto. Miren con atención la siguiente imagen que les vamos a dejar por aquí y encuentren todas, pero todas las diferencias que hay dentro de esa imagen. Abran bien los ojos y que la suerte esté de su lado. Y... ¡tiempo! Sin más que decir, ahora sí, vamos a lo siguiente. Tal vez han escuchado últimamente que las especies marinas se han visto en riesgo porque nuestros nacidos terminan en el océano y el plástico es uno de los que más pertenece a degradarse. Pero no solo tienen el océano, son en general una contaminación ambiental que muchas veces puede tener solución. Usar plástico no es malo, pero debemos ser conscientes que usarlo demasiado está causando grandes impactos. Hay 7 tipos de plástico y son más comunes de lo que crees. Suelen tener un triángulo con su respectivo número dentro. El número 1 es el P. Un claro ejemplo son las botellas de refresco, ya sea transparente, verde o azul. El segundo es el HDPE. Este lo encuentras en diferentes colores y en diferentes presentaciones como en botellas de shampoo o en bolsas de plástico de súper. Vamos con el 3, llamado PVC. Tal vez los identificas como en los tubos de PVC. Pero también los vas a ver como en tarjetas bancarias. 4. NDPE. Este es más común en estas bolsas que si las jalas bastante se estiran. Como también en las envolturas de rollos de papel higiénico. Otro plástico muy común es el número 5, llamado PP, que también puede venir en otra presentación como DOPP, como por ejemplo en las envolturas de galletas, de pastas o las hermosas bolsitas de celofán. También está PS, que lo identificas como el plástico número 6. Este es muy fácil de encontrar en productos de UNICEL. Y por último, el plástico número 7, llamado Otros, porque prácticamente es una mezcla de varios plásticos, los cuales no se pueden identificar y tampoco reciclar. La importancia de identificarlos es que puedes hacer un uso más adecuado y consciente de ellos, tratando de evitarlo lo más posible con pequeños cambios junto con tu familia. Te invito a participar en Julio Sin Plástico. Este reto es dedicado a nuestro planeta y donde todos son bienvenidos. No importa que ya haya iniciado el mes, siempre estarás a tiempo de ser más consciente de tus residuos y en esta ocasión del plástico. Pueden comenzar identificando las cosas que tienen en casa según el número o utilizando bolsas de tela, recipientes de vidrio o cualquier recipiente que no sea de un solo uso. Una vez que empiezas a suplir, te harás cuenta que es muy común el uso de plástico si necesario, pero que aún podemos aportar nuestro granito de arena. Y hoy te presento una alternativa fácil para hacerlo. Un eco ladrillo te permitirá concentrar algunos residuos inorgánicos como el plástico. Cuando sea conveniente y tengas tu eco ladrillo terminado, de preferencia llevan un centro de acopio ya que son utilizados para construir casas. Si en tu ciudad no hay, tú y tu familia pueden construir también varias cosas con él. Si lo consideran útil o necesario. Si no tienes ninguna de las dos opciones anteriores, puedes botarlo en la basura, ya que son más resistentes que una bolsa de basura normal, pero si puedes editarlo, mejor. Como ya se mencionó, el plástico número uno es el PET, como el de las botellas de refresco. Pero hoy le vamos a dar un uso más antes de tirarlo a la basura, y nos servirá para concentrar los residuos que tal vez no pudimos evitar. Hoy haremos nuestro propio eco ladrillo. Para ello vamos a necesitar una botella de PET. Esta tiene que ser de refresco o de agua mineral, ya que son un poquito más duras que las de agua natural. De preferencia de 1.5 litros, 2 o 2.5. También un palito que nos esté ayudando a que todo quede más apretado dentro de la botella. Este debe ser más grande que la botella. También nos podemos ayudar con unas tijeras para cortar nuestros residuos. Algo que yo voy a incluir hasta el día de hoy, que son los residuos que tengo por hoy, es la etiqueta de la misma botella. También voy a utilizar esta tapadera de un yogurt, así como varios globos metálicos que tenía guardados. Voy a utilizar esta envoltura de galletas, y voy a utilizar también cinta canela o masking tape que tenía pegada en fotos viejas. Vamos, te quiero mostrar ahora cómo he ido formando mi eco ladrillo. Fue muy fácil, porque los residuos que estaban bastante grandes, por ejemplo, este globo metálico, solo los recorté en pedazos más pequeños y los fui metiendo por la boquilla. Ahora, todo tiene que quedar bien aplastado de forma que te quede muy compacto desde abajo. Y te vas a ayudar para eso con el palito. Puedes usar un palito de madera, de metal, de lo que tú veas conveniente. De verdad, no es necesario un palito en específico. Ahora, entre más aprietes es mucho mejor, ya que te va a ir quedando cada vez menos aire. Esto lo tienes que estar haciendo constante, constantemente. Recuerda que aunque parezca que esté lleno nuestro coladrillo, entre más apretemos, más basura nos va a caber. Y esa va a ser la forma en que nos vamos a dar cuenta que nuestro coladrillo está listo. Ya que están tan, tan duros cuando están terminados, que te puedes parar sobre ellos. Sí, aguantan y resisten tanto peso como el tuyo. Es importante que tomemos este tipo de iniciativas para ayudar al planeta. Porque un coladrillo equivale a tres bolsas negras llenas de basura. Es bastante, bastante basura inorgánica que puede terminar dispersa en diferentes partes. Por ejemplo, a lo mejor lo has visto en las calles, has visto basura en las playas, en los bosques. En diferentes lugares que nos afectan a diario. Te recuerdo que este reto lo puedes tomar a largo plazo, ya que te toma bastante tiempo dedicarle a tu ecoladrillo. Pero es por ello que es importante el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque una, es muy simple hacerlo y puede participar cualquier persona que tú invites. Recuerda que en estas vacaciones podemos ayudar un poquito más al planeta y podemos ser más responsables y amables con él. Y por último, recordemos que no todos nuestros residuos pueden ir dentro de nuestro ecoladrillo. Por eso te voy a dejar una listita con cosas que sí puedes incluir y cosas que no. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! ¡Muy bien chicos y chicas! Creo que esto sería todo por el día de hoy. Sin duda, Pau y yo esperamos que hayan pasado un muy buen rato. Y nos vemos mañana para hacer maravillas, o más bien nuevas maravillas con nuestra copa. ¡Hasta luego!